Soy Mario Desbordes, diputado, y quiero felicitar a toda la gente que está participando del grupo Yo Apoyo a Carabineros. Estoy todos los días defendiendo a Carabineros, serví en esa noble institución a la que yo quiero muchísimo. Tenemos que unirnos, todos los que queremos defender a la institución, a Carabineros de Chile, tenemos que hacer un esfuerzo, el mismo que hace la extrema izquierda, para denostarla, para tratar constantemente de hostigarla, nosotros para defenderla, para cuidarla, para apoyar a los Carabineros que están sacándose la mugre a la calle, por defendernos a todos nosotros, mientras mucha gente de izquierda, de la extrema izquierda, está constantemente tratando de destruir la institución. Los felicito por la pega que están haciendo. Ánimo, más fuerza que nunca.